No sabés ni brindo por lo que tuve porque ya no tengo nada Ok, grabando, listo, estamos, cuando quieran Brindo por las mujeres que derrochan simpatía Brindo por los que vuelven con las luces de otro día Brindo porque recuerdo tu cuerpo pero vive tu cara Brindo por lo que tuve porque ya no tengo nada Brindo por lo que tuve porque ya no tengo nada Brindo por el momento en que tú y yo nos conocimos Y por los corazones que se han roto en el camino Brindo por el recuerdo y también por el olvido Brindo porque esta noche un amigo paga el vino Brindo porque esta noche un amigo paga el vino Porque la vida es pura por el fin de la amargura Brindo porque me olvido los motivos porque brindo Brindo por lo que sea que caiga hoy en el vaso Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso Brindo por las canciones que van tocando lo que está Cáigate y caiga, brindo por el alma de la fiesta No es un momento triste ya que brindo con amigos Brindo por el futuro, por la música y el vino Brindo por esta mesa y por la buena compañía Brindo por los domingos y por tantas alegrías Brindo por los acordes que han reunido estos amigos Brindo por el Jahren Siempre que estemos juntos, que en la mesa yo he vuelto Siempre que estemos juntos, que en la mesa yo he vuelto Brindo por el juzgado ¡SUSCRÍBETE!